Gracias señora Presidenta. Bueno, como bien comentaba mi compañero la semana pasada también, o a principios de la semana, son varios de los vecinos que están siendo afectados por esta problemática. Entendemos que a lo mejor no es que los instrumentos nos hicimos necesarios en el hospital, entendemos que la situación es bastante complicada, pero también si es la posibilidad de poder encontrar una solución tan cercana como en el partido de Pinamar, creemos que sería un beneficio muy bien recibido que el Intendente hiciera esa solicitud. La verdad que pedimos que tenga consideración y que también el resto de los concejales tengan consideración de la situación que está pasando estas personas y puedan recordar que es un derecho constitucional, obviamente que el Estado proteja la salud y realmente sería muy bien visto que nuestro Intendente buscara todas las herramientas posibles para poder resolver esta situación.